José Novoa Muriel, de 52 años de edad, fue asesinado la madrugada de este lunes cuando se movilizaba en su motocicleta por la calle 114 y avenida 114 en el barrio Cristo Rey. Según testigos, dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta se acercaron a José y le dispararon en varias ocasiones. Hasta el lugar llegaron agentes de la policía para iniciar las pericias. Se identificaron tres indicios balísticos. Miembros del cuerpo de bomberos intentaron socorrer a la víctima, pero solo comprobaron que ya no tenía signos vitales. José Novoa Muriel tenía antecedentes penales. Hasta ahora se investiga cuáles serían las causas de esta nueva muerte violenta en Manta.